Hola a todos les habla Fernet Eduardo Gutiérrez creador de Edge Channel of Learning los invito a todos a suscribirse y recibir gratis vídeos de mi colección donde optimizo el uso de la herramienta AutoCAD con este nuevo inicio del canal cada viernes estaré publicando vídeos donde se den soluciones a problemáticas de mis suscriptores y aportando mi experiencia como diseñador industrial en AutoCAD el objetivo de este vídeo durante los próximos cuatro minutos es enseñarte a configurar un layout para a cuatro horizontal en metros insertar un rótulo que les comparto en los bloques y dejar una expresión para la impresión de éste asumiendo en la parte eléctrica como tuberías accesorios y puntos de encendido van a estar más resaltados para esto debes descargar el archivo que te dejo en la descripción de este vídeo estando adentro de AutoCAD vamos a hacer clic en la pestaña de la Java 1 hacemos clic en el borde de la ventana y le damos suprimir después escribimos la palabra pay setup manager le damos clic en modify donde dice printer plotter vamos a escoger TWG tu PDF donde dice paper size vamos a escoger ISO full breadth A4297.210 porque porque el papel o el layout que vamos a configurar va a ser horizontal donde dice igual to plotter dejamos la layout donde dice escala plotter scale vamos a decirle que va a ser 1000 a 1 porque nosotros estamos trabajando en método donde dice plotter style vamos a escoger acá CTB y en el botón del lado derecho vamos a hacer clic para editar las plumas vamos a decirle que el color rojo va a quedar con punto de punto 5 el color verde con punto 2 el color azul con punto 15 el color 7 con punto 2 el color 9 con punto 1 el color 30 con punto 2 el color 44 con punto 1 y el color 2 10 con punto 2 salvamos y le damos ok y close con esto ya tenemos configurado el el layout con el layout con el layout con la expresión que nos interesa del dibujo le damos a dar y de insertar y vamos a la lista y seleccionan el bloque que les compartí en este caso se llama A4HM le damos ok nos acercamos aquí y hacemos un clic y ok un stem y observen que el layout ya queda con el rótulo listo para crear las diferentes ventanas dentro de él y configurado para que su impresión sea a un pdf y con la expresión que nos interesa esta expresión si vamos al model podemos ver que desde una tabla donde estoy diciendo que el color número 1 donde están los ejes va a quedar de punto 5 y de color rojo el color número 3 que es verde que indica de donde se encienden las lámparas con punto 2 y queda de color verde el color número 5 que es el azul que son las cotas van a quedar de punto 1 el color número 7 que es el rótulo de punto 15 el color número 9 de punto 05 el 30 de punto 2 el 44 que son los muros de punto 1 y el 210 de punto 2 con esto estando en el layout ya tendríamos listo para poder crear las ventanas aquí damos por terminada la explicación de configurar el layout dale like, suscríbete y haz tus comentarios porque tu opinión es muy importante dale like, suscríbete y 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 dale like, suscr Gracias por ver el video.